cuatro paredes, igual que este puzzle, y parece que nuestro día se repite una y otra vez. Si este fuera el puzzle de nuestras vidas, estaría compuesto por muchas piezas, por ejemplo, relaciones familiares, de cerca o a distancia. Por ejemplo, teletrabajo o escuela a distancia, que cada vez estamos aprendiendo a hacerlo mejor. A veces leemos un libro, vemos una buena peli y también jugamos con los nuestros. Pero hay otras piezas, como por ejemplo esta, el miedo, la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, o una cierta inseguridad, producida por esta situación que vivimos. Todas estas piezas forman el puzzle de nuestras vidas. Un puzzle muy distinto al que teníamos hace apenas unas semanas, donde lo que era ordinario, cotidiano, ahora nos parece verdaderamente extraordinario. Parece que en este puzzle no hay cabida para algo muy importante, la ilusión. La ilusión es el motor de nuestras vidas. Por eso yo creo que debemos esforzarnos y trabajar para conseguir encontrar un poquito de esa ilusión. Y si lo hacemos, nos convenceremos que incluso en una situación insólita como esta, todavía podemos ilusionarnos. Tampoco parece que haya cabida para una pieza como esta, la esperanza. Aristóteles dijo, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Yo creo que la esperanza en esta situación es lo único que puede ser más fuerte que el miedo. Y si añadimos ilusión y esperanza a nuestras vidas, estoy seguro que viviremos mucho más felices el tiempo que estemos entre estas cuatro paredes. Os deseo lo mejor a todos.